y encontré es para ver algo chicos cuál es el vehículo que se usa para este el vehículo que se usa para este ¡Gracias! 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 Y ya después apareces con más ¡Gracias! 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 ¿De dónde comencé? ¿De dónde comencé? ¡Espera! Primero vamos a comenzar por la que es el primero Porque yo soy un pro Ahora vamos por lo más Ah si Aquí vamos Aquí vamos Allá les voy Allá les voy Vamos a hacer más acción Quería que esto se tirara aquí Vamos a intentar Vamos a hacer más y largo Quiero drenar Vamos a hacer más Por mientras vamos a observar el paraíso de minecraft Aunque no sea el minecraft real pero para mí este minecraft es más grave que el otro Bueno yo lo tenía apagado pero es que lo borré no sé no me gusta Ahora es muy aburrido sé que uno puede jugar con personas y aquí no puede jugar con personas pero es que no se me aburrilla Aquí vamos Aquí vamos Pero 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 por qué se va Pero por qué Ahora sí vamos a caer en el agua con un muy increíble Y aquí vamos a caer en el agua con un muy increíble Y aquí vamos a caer en el agua con un muy increíble Sígueme para más videos, por favor